Hola chicos, buenos días, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, como siempre, pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy, bien, necesito que ya tengan ahí sus materiales listos, bien, ya tienen ahí su libro, su lápiz, su goma, sus sacapuntas y colores que a veces necesitamos, muy bien, excelente chicos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, nuestro tema de hoy es acerca de los problemas de multiplicación, muy bien, ese es nuestro tema 1, aquí tuve un errorcito, es el tema 1, ok, ahí está, es nuestro tema 1, para eso necesito que se ubiquen en la página 90 y 91 de su libro, bien, perfecto. Vamos a la página 90 y 91, listos, ya sacaron su libro, verdad, yo sé que ya tenían ahí preparadas sus cosas desde antes y ya estamos buscando la página 90 y 91, bien, perfecto. Bueno, vámonos entonces, ahí a nuestro libro, bueno, yo ya me estoy dirigiendo al libro y aquí está la página y tenemos el tema de problemas de multiplicación y nos dice, Número 1, escribe y resuelve la multiplicación que corresponde al número de conchas en cada colección, muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a contar? Vamos a contar las filas, ¿verdad? Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y las colocamos de este lado, bien, 6. Ahora vamos a contar las conchas que están de este lado, 1, 2, 3 y 4, muy bien, 4 por 6, bien. 4 por 6 nos va a dar un total de cuánto, de 24, correcto, 4 por 6 es igual a 24 y lo escribimos, 24, muy bien. Bien, vámonos con la siguiente imagen, con el siguiente grupo de conchas y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, bien, tenemos aquí 7 conchas, entonces colocamos aquí en la fila hay 7, de este lado colocamos 7 y vamos a contar ahora las que están de este lado, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces tenemos que 5 por 7, ¿cuánto nos va a dar? 35, muy bien, entonces tenemos un total de 35 conchas, muy bien, excelente. Ya lo anotaron, ¿verdad Peque? Perfecto, vamos entonces a nuestro ejercicio número 2 y dice, escribe la multiplicación que representa cada situación y resuelve, ¿bien? Vamos a bajarnos, entonces dice, si Claudia da 6 saltos de 3 unidades, 3 unidades entonces son, ok, de 3 llega a, ok, ¿cuánto sería ahí? Si Claudia da 6 saltos de 3 unidades, 6 saltos, ¿cómo sería eso? 6 saltos de 3 unidades, ¿quién tiene más o menos la pregunta como es? Entonces nos vamos a enfocar en la parte, vamos a enfocarnos en estos dos números, ok, podemos hacer la suma o bien la multiplicación que ya es mucho más fácil, ¿verdad? Y tenemos aquí, 6 por 3, ¿cuánto sería 6 por 3? ¿Cuánto? Muy bien, 18, entonces vamos a colocar de este lado la respuesta que serían 18, muy bien, vamos a colocar aquí 3, de este lado, 18, muy bien, ok. Entonces aquí en la recta, ¿en dónde va a llegar? En 18 tenemos aquí 10, contamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, entonces llega de este lado hasta acá, muy bien, ahí señálame lo que llega hasta ahí. ¿Listos? ¿Ya lo escribieron? Excelente, excelente, vámonos a la siguiente, y nos dice, Héctor dio 4 saltos de 8 unidades y llegó al número... Ok, entonces estamos multiplicando 4, 4 por 8, 4 por 8 es igual a 32. 32, entonces ¿dónde llegó? Ubíquense ahí en la recta y díganme dónde llegó. Muy bien, llegó hasta aquí, entonces ahí me van a poner una flechita o lo que sea, nada más ahí, un circulito, una palomita, bien, y me van a colocar ahí, que es donde llegó al 32. Mónica saltó de 5 en 5 en 9 ocasiones, entonces quiere decir que cuánto sería ahí, 5 por 9, ¿cuánto sería 5 por 9? 45, 45, bien, entonces aquí vamos a colocarle 40, estamos aquí en el 40, 41, 42, 43, 44, 45, llegó de este lado, aquí, bien, ahí ustedes le van a colocar dónde llegó Mónica. Ahora, ahora, con 7 saltos de 7 unidades se llega al número, sería 7 por 7, bien, 7 por 7, ¿cuánto nos da 7 por 7? Excelente, nos da 49, entonces colocamos 49, y si aquí estábamos en 45, entonces contamos hasta 49, 45, 46, 47, 48, 49, llegaría hasta este lado, bien, ahí ustedes me lo van a señalar, perfecto. Muy bien, chicos, vamos con el ejercicio número 3, y dice, completa las multiplicaciones, 7, ¿por qué me da 28? 7 por 4, excelente, 4, ¿por qué me da 36? 6, 4 por 9, muy bien, permítanme tantito chicos, que algo le pasó a mi computadora, permítanme. 7, 4, excelente, 5, super, 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 Permítanme un momento chicos Porque algo le pasó a mi computadora Se quedó en blanco En negro, perdón Permítanme por favor Pero quedamos que 4 por 8 Era 36 Bien hay que